Buenas noches con todos y todas, soy Magali Ávila de Proética. A pesar de contar con un plan anticorrupción y con la comisión de alto nivel de lucha contra la corrupción, las iniciativas son aún dispersas y en muchos casos ineficientes. Hace falta una política anticorrupción que ordene y coordine la acción anticorrupción del Estado, la sociedad civil y la población general. ¿Qué propuestas tienen para avanzar en este tema, en este material y en qué plazo piensan lo pueden hacer? Todos debemos saber que respecto a las líneas anticorrupción ya están dadas. Existe la ley anticorrupción mencionada, existe la Contraloría, el Ministerio Público y así diferentes. ¿Cuál es el verdadero problema del Estado? ¿Por qué hay tanta corrupción? Porque definitivamente los verdaderos trabajadores del Estado, que existen, muy miles de trabajadores buenos del Estado, no están prevalorados, están estancados durante muchísimos años y no tienen el nivel que le corresponde. ¿Quién es uno que verdaderamente asciende en el Estado? Porque tienen los niveles funcionales, por lo que mayormente en algunos casos llegan a actos corruptos. Lo que buscamos en este caso es el fortalecimiento de la Reserva Moral del Estado. La Reserva Moral para nosotros son llamados los trabajadores honestos, que existen miles como bien mencionado. Así también veremos casos también de que estos trabajadores, obviamente no tienen el nivel adecuado que les corresponde, porque no existe una verdadera política meritoria, una verdadera línea de carrera dentro de diferentes instituciones del Estado. No existe una política remunerativa eficiente, tal es el caso que yo lo puedo contar en Córdoba, donde yo vengo laborando y los sueldos están congelados desde hace más de 17 años. O sea, tenemos un crecimiento económico que viene hace 10 años, pero en Córdoba todos ganan más igual desde hace 17 años. Y así también hay diferentes casos. Trabajadores que hace 20 años tienen el mismo nivel, ascienden, se preparan, hacen su envío y siguen estancados. Entonces, el tema también es revalorar a esos buenos trabajadores que existen, darle la verdadera oportunidad, darles el lugar que se merecen y así hacen un cambio. Y así también fortalecer el tema de las leyes. Hay algunas leyes que tienen muchos vacíos. Hay gente, por ejemplo, en unas instituciones que obtienen un nivel sin tener un título profesional, sin tener un título de bachiller, sin embargo, ¿quién lo sanciona? ¿Quién lo juzga? La Contraloría solo recomienda que lo mandaría a la corrupción. En el comentario de que vimos uno sea que está acostumbrándonos a la corrupción. Salen informes, la gente sigue hablando de lo mismo y nos toca cómo muchos de los candidatos a la presidencia en este momento nos están involucrados en casos de corrupción. ¿Cómo podemos hablar de voluntad política de lucha anticorrupción si es que estamos inmersos en la corrupción? Por eso es que nos hablamos de un partido que está contra los límites. Y que está planteando cosas tan puntuales en el tema legal, que es que primero, los crímenes por corrupción, porque son crímenes, no prescriban. Porque han sido motivo para que muchos de los presidentes se vayan, prescriben y vuelven. Estamos hablando también de que la impunidad parlamentaria se elimine, porque también está garantizando la corrupción. Estamos hablando también en el tema de corrupción, que todos los funcionarios públicos que incluyen en casos de corrupción sean relacionados con la inhabilitación. Porque eso es concreto y real. Y sobre todo cambiar también ese chip en la sociedad de que la corrupción es instaurable y no importa qué haga otros, que de todo lo que es contar qué haga otros. Gracias. 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 Gracias.